Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-OK FEDERRODRIQUES Vengo a marcar la diferencia Del barrio tengo la esencia Sepan que eres mucha ciencia Hace cuenta que no son de piola Vengo a matar su ego Los bajos de vuelo Gater del faranduleo Conmigo van al piso de una Los doy ahí con los traperos Hueso es puro fantameo Y yo ni chorro ni tumbero Yo le mando cumbia No se sientan zarpados Que ando desarmado Pero que le quede claro Que lo que es mejor no es de mentira Diegramos pa' la gira Ricos por rimina Para los bajos la esquina Amigo eso es estar ganado Música Música Un día santa fecina Domingo de asado Que se reúna la familia Para el laburante es sagrado Este estilo de vida Se vive en la villa Y en los barrios Más humildes Pero ustedes no son del palo Por eso vengo a quebrarlo A demostrar lo que es el barrio Esto es potrero nato Antipolicía De ese cuenta Hay muchos personajes Que aparentan El que habla poco hace Y el que hace No comenta A frente y vea Que pa' mañana es tarde No duran cinco minutos Donde la papa quema Acá no escuchamos Gile Música 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 Música